Nuevas revelaciones en el caso del piso de la Guardia Civil adjudicado al director de la DGT. El pasado viernes se confirmaba que Gregorio Serrano habría acudido personalmente el día 3 de febrero a visitar la reforma del piso, al que técnicamente no debería haber tenido acceso por no formar parte del cuerpo. Como recordaréis en la rueda de prensa que el propio Serrano concedió para defenderse de estas acusaciones, el director de la DGT negó saber nada de ese inmueble, lo recordamos. Yo no tengo ni idea de que esa vivienda que se estaba arreglando era para mí o no era para mí. Yo no pertenezco a la Dirección General de la Guardia Civil, pero que por un error de ellos habían indicado en el proyecto de reforma que la vivienda era para mí. Pero yo de eso no tengo noticias, yo me he enterado al mismo tiempo que usted. Yo jamás he tenido noticias de que a mí me habían adjudicado nada. Yo oficialmente, desde el día 15 que le he mandado el escrito a la Dirección General de la Guardia Civil, a mí nadie me ha contestado nada. Un momento, Gregorio Serrano no sabía nada de un piso que llegó a visitar. Es lo más inexplicable que ha pasado en la DGT desde que eligieron a Stevie Wonder para protagonizar una de sus campañas. Bueno, lo de Serrano es mucho más absurdo. Hasta Stevie Wonder se habría dado cuenta que estaba visitando un piso de la Guardia Civil. Pero más allá de esa mentira demostrada, se abren nuevos interrogantes. Por ejemplo, ¿por qué ha cobrado dietas Gregorio Serrano sin ser funcionario? En su rueda de prensa de la semana pasada, el director de la DGT negaba que el famoso piso de la Guardia Civil fuera para él, argumentando que a la espera de otro piso estaba viviendo en un hotel con las dietas que le correspondían. Pues bien, el equipo del objetivo quiso saber a ayer si Serrano, que como decimos no es empleado público, podría tener acceso a esas dietas. Esta era la opinión de Manuel Santiago, el portavoz del sindicato de funcionarios CESIF. Gregorio Serrano, director general de tráfico que se le ficha en Sevilla donde estaba y se viene aquí a Madrid, ¿puede cobrar cada día las dietas como otros funcionarios? Pues nosotros hemos leído el real decreto del derecho y del revés y realmente no vemos ninguna situación que sea asimilable al poder cobrar las dietas que estaban diciendo. Bien, si Gregorio Serrano estuvo cobrando unas dietas que no le correspondían, estaríamos ante un caso muy grave. Pero lamentablemente en todo este asunto hay algo aún más preocupante. ¿Qué significa C-S-I-F? ¿C-S-I fue en la brada? ¿No es demasiado? Ya ha habido C-S-I Las Vegas, C-S-I Miami, C-S-I Nueva York. Como esto sigue así, va a haber más franquicias de C-S-I que de 100 montaditos. Dejamos el piso del director de la DGT.